Tengo que hacer algo, tronco. Yo paso la política, tío. Tienes que votar, si nos van a robar España. ¿Quién? Los comunistas, el Coletas y su banda, los auténticos enemigos de España. Además, ¿tú qué quieres? ¿Que te quites la casa? Pero si vivimos de alquiler y casi no podemos pagarlo. Pues por eso, a los pobres sois a los primeros a los que van a subir los impuestos y ahí sí que no vas a poder pagarlo. Además, ¿tú qué quieres? ¿Que vuelva ETA? ¿Por qué va a volver ETA? Porque esta gente son amigos de ETA. Según lleguen al gobierno los van a llamar y los van a traer. ¿Para qué? Pues para separar España con los catalanes. No sabía, tío. Pues a ver si nos informamos un poquito, macho. ¿No ven la tele? Los telediarios no mienten. Es más que yo no quiero que esto se convierta en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Que se están muriendo de hambre. Tocan una barra de pan por cada 10 personas. Es una dictadura. ¿Como Franco? ¿Pero qué dices? Con Franco se vivía mucho mejor que ahora. Pero si tú no habías nacido. Pero bueno, eso se sabe. Lo sabe todo el mundo. ¿Qué mundo? Pues el que lo sabe. Además, ¿tú qué quieres? ¿Que esto se nos llene de inmigrantes y nos dejen sin trabajo? Esa gentuza solo viene aquí a robar y a quedarse con lo que es nuestro. ¿Y los inmigrantes que tiene tu padre trabajando en la construcción? Eh, eso es otro tema, ¿vale? Esos son otro tipo de personas. Aparte, mi padre está levantando a España. ¿A dónde vas? A votar. Perfecto. Te acompaño. No, mejor no. Gracias por abrirme los ojos.